Buenas tardes, estamos acá en el SIC. Tenemos el honor de presentar a dos personas que se han acercado voluntariamente por gestiones de Fernanda Moyano, la encargada de discapacidad, del área de discapacidad de la municipalidad, Alberto y Juan Pablo Rodríguez, que son de la fundación Un Tatuaje por una Sonrisa, y que vienen a colaborar, a darnos una mano al pueblo, así que bienvenido. Y le cedo la palabra a Fernanda, que es la que fue la gestora de esta visita y de esta colaboración. Gracias, Marce. Sí, hacía mucho que yo tenía ganas de conversar con Juan, de llamarlo para ver. Me gusta mucho la obra que él está haciendo. Él trabaja más que todo con chicos que tienen adicciones, con personas que están en situación de calle, pero hace obras, aparte de esto, que lo ennoblecen un montón, ¿no es cierto? Él trabaja con personas que pueden necesitar alguna ayuda técnica para movilizarse. En este caso venían dos personas de la cumbre, un nenito que se acaba de ir, también eran tres, que realmente necesito que él me dé una mano por medio de la influencia que él tiene con los medios de internet, de comunicación y con la experiencia que tiene, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la cuestión es darnos una mano entre los dos. A mí me gusta mucho el trabajo que él hace, le ofrecimos trabajar en conjunto para ver si la cumbre también puede abrirse con la fundación Un Tato G por una Sonrisa y que él tenga la libertad de venir y de organizar eventos acá con nosotros a disposición, ¿no es cierto?, para su fundación, la que tiene en Córdoba. Juan, no sé qué es lo que querés decir vos. No, bueno, nada, yo agradecerle por la invitación y, bueno, como decías vos, un tatuaje que fue una sonrisa, en realidad empezó como una campaña solidaria para, en realidad yo empecé tatuando a los hinchas de Belgrano a cambio de un juguete yo soy hincho de Belgrano, iba mucho a la cancha, conocía a mucha gente y un día decidí alejarme de las drogas y empecé a sentir la necesidad de querer ayudar y, bueno, tres meses antes de Navidad se me ocurrió tatuar a los hinchas de Belgrano a cambio de un juguete para llevar al norte en Navidad. O sea, a las drogas, yo me alejo de las drogas por una frase que era ahí de un hijo mío que había puesto, odio a mi papá, y desde ahí, desde ese día, dije, bueno, hasta acá llegué y hasta ahí llegué. Y, bueno, se hizo una campaña muy linda en la cancha de Belgrano donde se tatuaron, ahí en ese momento, 50 hinchas, pero se tatuaron en total 200. Hicimos un viaje al norte de Córdoba, que así fue como arrancó esto. Y al día de hoy tengo hecho 44 viajes al norte de Córdoba, el lunes se hizo el número 44, donde se asisten más de 200 familias todos los meses, con alimento, con ropa, con juguete, con útiles, todo para 200 familias. Llevamos entregadas 111 sillas de ruedas en toda la provincia de Córdoba, 25 camas ortopédicas, se pudieron sacar 20 pibes de la droga, y todo sin nada, todo a pulmón y en un local de 3x5 nada más. La fundación no tiene voluntario, nada, está legalmente constituida, gracias a Hermano Olivero, que fue quien se sentó conmigo en una reunión, y a los 6 meses yo tenía la personería jurídica, así que yo estoy eternamente agradecido a él porque fue uno de los pocos políticos que se sentó conmigo y me dio una mano, sin pedirme nada a cambio. Así que, bueno, hoy estamos trabajando también con el Ministerio de Desarrollo, que son los que por ahí me ayudan con alimentos no perecederos, con algunas cosas, y bueno, después tengo muchos seguidores en las redes sociales, y eso hace que consiga ayuda para tanta gente. No es que yo tengo guardada 50 sillas de ruedas por ahí, sino que lo hacemos todo medio a pulmón y como se puede. Hay cosas que por ahí hay que decirlas así para que la gente entienda. Yo trabajo con 35 pibes en un salón de 8 meses, de las 8 de la noche hasta la 1 de la mañana, y a los pibes si vos les entras con un shock, no lo entienden, ¿me entiendes? Entonces, sin faltar el respeto y sin decir nada, pero tampoco para que te falten eso el respeto, ¿me entiendes? Tenés que por ahí hablarles de esa forma para que ellos entiendan. A mí, por lo menos, con mis pocas herramientas, que en realidad no tengo ninguna, me dio resultado. De hecho, saqué 20 pibes de la droga sin... Bueno, yo, yo que digo que ellos salen solos, pero en realidad me escuchaban y bueno, le puse horas de mi vida para que ellos salieran adelante, y bueno, y hoy, gracias a Dios, de no sé cómo estarán hoy los 20, porque lo tuve que dejar de hacer, pero por falta de estructura, pero bueno, es lo que a mí me gusta hacer. Y la fundación es parte de mi vida, yo no me imagino realmente mi vida sin hacer esto. No, pero realmente espectacular lo que contaste de la fundación, realmente espectacular, conseguir tantas cosas, ¿no es cierto? Y la solidaridad de la gente, especialmente, ¿no? Sí, la gente, lo que se logra con la gente es impresionante. De hecho, todo lo que se logró, se logró, como yo digo, yo soy el puente nada más, y trato de utilizar las redes sociales de la mejor forma posible. Antes las utilizaba para mandar un dealer a la que me trajera droga, y hoy las utilizo para mandar a gente que me traiga sillas de ruedas, y ropa y alimento para ayudar a un montón de gente, que realmente es mucha. Yo en el norte de Córdoba, para el lado de Iglesia Vieja, son 200 familias todos los meses, loco, y yo soy solo, así es mucho. ¿Cuántos son los que trabajan en la fundación? ¿Estás vos y cuántas personas más? Somos... De chicos, especialmente, que no tienen su sella de ruedas, como decía recién, por toda esta parte burocrática que se consigue. Ahí estuve hablando con Fernández yo antes de que hiciéramos las notas, porque ella me decía cómo podía colaborar. Bueno, podría ser un buen punto de referencia este, para recolectar donaciones, ya que todos los meses yo paso por acá, por la ruta, para el lado de Iglesia Vieja, con los colectivos, con los traffic, con los que viaje, llevando las donaciones. Entonces, por ahí podría ser un buen punto para que el Valle de Punilla traiga donaciones acá, y yo todos los meses paso, las busco y las llevo para... Que estamos a 80 kilómetros, y por ahí hay mucha gente que me sigue de la sierra, y no tiene cómo llegarse hasta el local, puede acercarla acá, y yo de acá la llevo. Sillas de ruedas, lo que sea, muebles, cámaras, lo que sea, y bueno, y entre todos podemos hacer que es como una cadena de favores, o sea, una mano la va a la otra. Sin ninguna duda. No, no hay... Por ahí hay gente que me conoce de antes, que a lo mejor uno debe decir, pero este Ricardo, ¿qué es ese el solidario si yo lo conozco de antes? Y yo sé lo que es de antes, y sé lo que soy, y sé lo que quiero ser, y la gente puede cambiar. Me parece muy interesante también, Juan Pablo, el tema de la charla de las adicciones, me parece realmente muy bueno por la cantidad de chicos, cómo ha crecido lamentablemente el consumo de drogas, es impresionante. En todos lados, antes en los pueblos no se daba, y ahora uno lo ve todos los días. No, no, ahora está en todos lados. Yo le voy a decir a los padres de esos que creen que no, que mi hijo no, porque mi hijo no, porque yo no, no. La droga está en todos lados, la droga está en todos lados, y yo creo, conozco muchísima gente que consume droga, que los padres no tienen ni la más mínima idea de que consumen droga. Entonces, hacer unas charlas o una campaña para concientización, para prevención, para... Yo creo que siempre digo que no hay que luchar contra el narcotráfico, porque el narcotráfico le favorece hasta el gobierno, ¿verdad? Entonces, yo siempre digo que hay que gastar el 50% en narcotráfico y el 50% en capacitación y contención, y ayudar a los pibes. A un narcotráfico no le va a ganar nunca. No se le va a ganar nunca. Nunca le va a ganar. Hay que armar más centros de contención, de capacitación, y ayudar a los pibes. No centros de rehabilitación, porque nosotros los adictos no nos rehabilitamos nunca. Nosotros le ponemos una pausa en nuestra vida, y yo hoy no consumo droga porque yo me siento bien, y porque me gusta no consumir droga. Mi mujer me sabe decir por ahí, y nunca más consumiste. No, vos qué tranquilo, digo que yo no consumo porque yo no quiero. Porque yo me siento mucho mejor así. Así está mejor. ¿Me entiendes? Entonces, es solamente por eso. Entonces, no... Está bueno eso de armar un centro de capacitación. Yo quiero hasta armar una ley para que el tema de dicciones sea obligatorio en la escuela. No una charla que va a dar Juan, o cualquiera que sea, y se acaba ahí. No, que sea obligatorio. No, que sea obligatorio. Pero no una charla donde haya una mujer, o un tipo, otra, otra, dos horas. No, sino algo que sea algo más como un taller. ¿Me entiendes? Donde el adicto solo se empieza a salir a flote, y se dé cuenta que está haciendo mal, que se está acabando su vida, y que los chicos que tienen problemas, los que no tienen problemas, entre todos, hagan algo y se ayuden.